Bueno, bienvenidos a un nuevo video, allá atrás establemos esos clases, así las recibe, mírenlo. Algo que decir a tu link. Es muy bueno, güey. Eso, güey. Sí. Queriendo puntos gratis, güey. Un saludo, Raquel. A sus fans. A tus fans. No. Rápido, agarrala. Te voy a darle cosquillas entre todos. Agarrala, agarrala. Bueno, Lemus ya se fue. Solo vino a recibir su clase virtual aquí en mi casa. De momento yo tengo que trabajar, pero a las 6 de la tarde vamos a ir con Lemus al gimnasio, a la piscina o algo así. Hoy es un buen lunes. Espero que ustedes estén teniendo un buen martes. Yo sé que están viendo esto hoy ni siquiera es ese día. Hoy es martes. Ustedes están viendo esto en miércoles. Ni siquiera sé en qué día vivo. No sé si a ustedes también les pasa que no saben a veces en qué día viven. A mí me lleva pasando desde hace como un año. Bueno, llevo trabajando casi toda la tarde. No he hecho mucho. Ahorita estoy editando el video que ustedes están viendo hoy que yo grabé ayer, pero que se sube hoy. Y este video que están viendo lo grabé hoy, pero se sube mañana. No sé si eso tiene algún sentido. Para mí tiene sentido. Ya casi iba a llover, creo yo. Ojalá no llueva porque la verdad que a mí no me gusta que llueva. El sol es lo máximo. La lluvia, no tanto. Es como que el clima está triste. Hola, Titis. Bueno, un saludo para tus fans que te vieron el video pasado, ¿verdad? Hola, amigos. Solo. ¿Dónde estás? ¿Quién habla? ¿Quién habla, verdad? Bueno, mis planes cambiaron. Ya no vamos a ir al gimnasio. Quizás sí, pero de momento son las 4. Vamos a ir donde Scrappy. Dar una vuelta y salemos. Porque te ves tan sospechosísimo, la verdad. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, ahorita estamos en el tráfico, pero... ¿Por qué sigues tan sospechoso? ¿Qué hiciste? No les puedes contar, Diego. No estás caliente. Estamos en la casa de Scrappy. Lo íbamos esperando ya un rato. Scrappy, ya sé que ves estos videos. Y Lemus ahorita te va a decir algo para que lo mirees cuando estés viendo esto. Scrappy es humilde. Muy buena gente. Scrappy, el humble. Sí. ¿Quieres ver la casa de Scrappy? ¿Qué es eso? Hola, Scrappy. Hola. ¿Sos vos? No. ¿Cómo estás, baby? Hice un Photoshop de Lemus. ¿Cómo él se quiere ver el otro año? Ya casi. ¿Tengo que decir del nuevo cuerpo de Lemus? Se ve lindísima. Lindísima, va. Pues eso salemos. Ahorita vamos a la tienda a comprar drogas. ¿Cómo se ve? ¿Qué suelo a fluir? Se ve, estoy en el outfit del primer episodio. Estas son mis compras. Estos jugos últimamente. Me he obsesionado con estos jugos. Tomo demasiados. Dicen que las personas compran sus aguas en la tienda como el tamaño de sus penes. Esta compré yo. Enseñame tu agua. Bueno, ahorita vamos a ir al bosque a buscar a Pie Grande. Sí. ¿Crees que lo vamos a encontrar? No, fijo, no. Aquí no existe. ¿Crees en él? No. Creo en Lemus. ¿Crees en Santa? No, no creo en Santa. Y en Lemus sí. ¿En Lemus? ¡Viva Lemus! ¡Viva Lemus! ¡PIE GRANDE! Puta, sí, casi me cago. Creo que acabamos de ver a Pie Grande. Ya logramos tomar una foto. Aquí va a estar. Comenten si ustedes creen que era Pie Grande o que era eso. ¡Está bien, está bien!